Se almó, se almó, se almó Roya Ramos, mi gente, se la fueron, todo el mundazo. Háganlo como ustedes quieran, ahí viene, ahí viene el bollo, viene el bollo, por ahí en bollo, ya por fina. Dejaron a uno volando, no se sabe a quién, pero hay mucha chichigua, mi gente, Guto Mesa, releva. Es que lo que yo soy Mati Benz es la chichigua, y me voy a la meter también. Yo soy Yauro y voy a ganar este torneo, ¿qué es lo que? Yo no estoy tan seguro de ganar, pero es con Dios que vamos. Yo soy el tristecón, yo voy a ganar este torneo hoy. Oye, con lo que yo soy Dalín, este torneo, yo lo voy a ganar con esta chichiguita. Mi gente, yo soy Giancarlo, voy a ganar este torneo, ¿qué saben? Un saludo para mi gente, yo soy Angel, estoy seguro que voy a ganar este torneo. De lo que yo soy Pilo, voy a ganar. De lo que yo soy Marco y voy a ganar este torneo. De lo que yo soy Marco, voy a ganar este torneo, que lo pienso confiar. Yo vine decidido para dejar el hilo viniendo a los muchachos Voy a ganar este torneo y suscríbanse para que vean la otra parte Voy a ganar este torneo, a todos los muchachos me tienen que dar la paga Yo no vine a perder Bueno mi gente está comenzando el torneo por aquí Están las chichas arriba, están los menores volándola Grabame allá, grabame allá, grabame allá Están las minutas de pinga ahí, el más pequeño por aquí, los muchachos van para arriba Hay un premio jugoso mi gente, dos mil pesos para el ganador Vamos a ver qué es lo que es, porque eso viene siendo un dos para todos La marido anda por ahí dando hilo, mirálo allá Entonces ya hay un par de arriba nada más, veo uno aquí Otra allá, dos allá y esta aquí abajo Más las que vienen a subir ahora Más otra Entonces mi gente, todo es un premio jugoso para el ganador Esto viene siendo un Royal Rumble, versión mini desgraciado, pequeños Bueno mi gente, hagan sus apuestas desde ahora Vamos a hacerle un panero a todos los menores para ver quién ustedes piensan que va a ganar Aquí tenemos al je negro del diablo Aquí tenemos más muchachitos Y aquí tenemos tres más Hagan sus apuestas mi gente, quién ustedes piensan que va a ganar Ya están subiendo todita, ya mira mi gente, ni cuántas chichigua en el aire En Santísima, pero que es esto Cuántas chichigua, no hagan bollo todavía, no hagan bollo, échale más hilo Miren eso mi gente, aprecien ese cielo Hielo de chichigua, vamos a hacerle una entrevista Al amarillo, que es lo que está haciendo por aquí Miren más chichigua por aquí, espaldan por subir Más por aquí también, más en el piso Hay como 200 chichigua mi gente, no sabe cuánta gente hay Hermoso mi gente, ese cielo está hermoso Eso se merece que ustedes le den like a este video Porque no todos los días Usted me hicieron así, respeto chichigua mi gente 2 mil pesos hay de fondo, no vean para los menores 2 mil, yo ya cae 2 mil pesos le vamos a dar al ganador mi gente Vamos a hacer un Royal Ramble épico Nunca visto por este canal mi gente A ver si quieren, suscríbanse a nuestro canal Suscríbanse al canal de Wilson Blaster Suscríbanse al canal de Mayfair mi gente Al canal de Pucho TV Amarillo lo grande que la prendió Todos los líneas están en la descripción de este video mi gente Manga tu policía y vete una vez Aquí ustedes a mi gente, acá en su deporte de ahora Hay muchos menores que son duros lajeando Vamos a ver qué es lo que es mi gente Nadie se mire, todo el mundo a bollo y a keme Qué es lo que es menor Dile a cosas que no se me estoy Salmo, Salmo, Salmo Roya Ramos mi gente Se la fueron, todo el mundazo Hágan una cucha de tierra, ahí vienen, ahí vienen bollo Vienen bollo, por ahí en bollo, por pila Dile a chichigua, volá Dejaron uno volando, no se sabe a quién Pero hay muchas chichigua mi gente Cusomriete releva Cusomriete releva Cusomriete releva Cusomriete es una chichigua Cuidado con el chamo, con lo quemó Se fue la de Cusomriete le manda O sea, lleven el menor allá, ok El chemenor llevo el segundo a primera Vamos a esperar a qué pasa mi gente Tenemos la que Tenemos la que ahorita Viviendo lucha Pero venimos ahora mi gente Continúan y cuantas chichigua mi gente Épico Exclusivo de Amarillo HD mi gente Suscríbanse al canal y compártanlo Que todos los días no se ve un video como este mi gente Épico el cielo mi gente Hermoso se ve con tantas chichigua Algo nunca ha visto en el canal mi gente Denle like Ni cuantas chichigua Viene Boyo aquí Viene Boyo allá Se le fue la cola esa Se le quemaron Mi madre Se le quedó en la mata Se le quedó chichigua y mira donde está volando allá En una cola Ahí está A esta la vienen quemando Esta la están cremando Esta la está como por quemar mi gente Aquí está Maifel Oficial grabando su video también ¿Cómo fue Maifel? Graba tú para ti papá Llevate de Mickey Mouse Aprovecha esta chichigua Voyo 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 Ni cuantas voyo mi gente Están al quema las tres Están al quema esas tres chichigua mi gente Puede que se oye uno en banda No se sabe mi gente Quién va a ganar este sorteo Me diga perdón Este torneo Al ganador le vamos a dar dos mil pesos mi gente De boca Pero le vamos a dar algo No dos mil pero le vamos a dar algo No vamos a hablar mentira Le vamos a dar 500 pesos al ganador Vamos a ver que es lo que es mi gente Vamos a ver que es lo que se quedó una Se quedó una rosadita allí Allá hay una cuanta en el quema mi gente Y lo está llenecito de chichigua ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cuál es tuya? ¿Cuál es tuya? ¿Cuál es tuya? ¿La verde está cerrada? Esa es la de la que está cerrada allá mi gente Full de chichigua el cielo Full de chichigua mucho queme Mucho de todo mi gente Se han quedado mucho la mayoría Y que es lo que es Ya perdieron fue Y que es lo que es No hacen bollo No hacen nada No hacen bollo No hacen nada Y que es lo que es Mucha chichigua y poco bollo Veo mucha chichigua y veo poco bollo Vamos a ver que es lo que es Voy a esas dos Voy a esas dos Voy a esas dos Aquí se va a ver En ese triangular Hay muchos hilos usados Ahí puede que salamos un repelpero feo Ahí sale un repelpero feo Ahí sale un repelpero feo Ahí esa dos También puede querer quemar los penillos A la verde y a la rosada Quemaron los penillos a la rosada El quemaron los penillos a la verde Se fue la verde Se fue el doña verde Se fue otro Matthew Matius tiene dos Matius tiene dos Tiene dos Se llevó dos Matthew Se llevó dos Matthew Va ganando Va ganando No le hagan trampa No le hagan trampa Que lleva dos victorias juntos ahí mismo Quedó grabado en cámara mi gente Aquellos menores siguen Intentando subir chuchichibas Pero todavía no suben No, ni qué fue que los menores te acabaron Los mini te ganaron Los mini te llevaron la cola No aburto La verde cerrada No aburto La verde cerrada Matthew Me partió solo fue Lo quemaron Lo quemaron Lo quemaron Lo quemaron Lo quemaron Lo quemaron No, no, mentira Yo soy yo en banda Si yo llamo a bien Tú vas ganando Tú vas ganando Preocúpate Yo te voy a decir No, al final yo voy viendo Vas ganando Vi que te llevaste una cuanta No voy a ganar más nadie llevándose Bueno mi gente Están subiendo chuchibas de nuevo Los menores Están subiendo ¿Estamos echándole hilo? Claro, lo voy a ir Cuántos malos ahorita No sé qué están haciendo Que el chico se vaya en banda Mi gente miren, miren cómo está el cielo Épico Nunca te he visto En este canal de YouTube mi gente Usted merece que ustedes le den Un like No les cuesta nada mi gente A nosotros nos ayuda mucho Por favor denle like a este video Aquí está mi gente Está el menor subiendo Está Giancarlo Por este lado Giancarlo una pequeña entrevista Rápido ¿Qué tal? La primera chica que te llevaste ¿Cómo fue? Fácil o difícil? Facilísimo Está bien ahí Lleva un punto mi gente Ese es uno de los ganadores De este torneo Ese se llevó uno ya La gente La gente mi gente Se esquivó con la gente Se esquivó con la gente Que le quieren hacer un mollo Subiéndola Aquí te la mochan O te la llevan de la mano Mi gente Subiendo así que suban Estas están desesperadas Estas tienen hambre De hacer quiso Es de la negra Que tire Dicen Bueno mi gente Hermoso está el cielo mi gente Full de chichigua mi gente Saco de chichigua ahí hay hay todavía más chichigas mi gente miren chichigas por aquí chichigas por allá más chichigas por allá y por todos los lados chichigas 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 ¿qué es lo que? yo estoy seguro de que me ha ganado ¿Tu estás seguro? ya te la llevaron ay pisate una loco mira ay el dueño de esa el dueño de esa fue el triste que te la pisó oyeron dice menos del diablo ni cuanta chichigas dice el que mire este bollo dicen que miren este bollo veo muchas chichigua pero veo poco guiso no sé qué lo que está pasando será que tengo que venir yo con una congile entonces me imagina mi gente yo ahí con el chico congile ay 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 eso tendría que ser épico mi gente comenten si quieren que hagamos este vídeo de nuevo con piel de chichigua y yo congile para ver cuántas chichigua lo vamos a mostrar ay mi gente ni cuántas chichigua mi gente hermoso está el cielo el día de hoy épico 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 de amarillo hd mi gente los menores llamándome por allá atrás que el fuego fue mira voy allá voy allá voy allá voy allá en el plato hicieron un bollo hicieron bollo dejaron el hilo botado le dejaron subió el hilo del paquete claro no sabía cuál es la de cuál no sé cuál es la de quién cuál es la de culano y lo que sé que esto es épico mi gente es el único que yo sé así que den el like este vídeo desde ahora se lo digo si lo vuelvo y se lo repito y se lo vuelve a repetir de nuevo mi gente que le den like porque todo se ve todos los días eso se ve todos los días mi gente eso es una vez al año que se ve como fue como fue que pasó que pasó voy yo voy yo que me ve mucho voy yo mucho que mi gente mucho que hizo mucho de todo jalando en un guiso se vaya en banda esa se vaya en banda esa se vaya en banda esa mira un bollo más atrás miente mira un bollo allá un bollo aquí un bollo allá otro bollo aquí y full de bollo y full de guiso mi gente eso es épico mi gente nunca antes visto suscríbanse a nuestros canales denle like a este vídeo mira mira ya mira ya le quemaron los premios a ese lo vienen feo lo traen feo a ese ese está feo es el dueño de esta no sé quién es pero está feo el dueño de esa está feo el dueño de ese está feo el dueño de ese se fue ese ya se la llevaron a ese se la llevaron a ese y se la quemaron al melón aquí también más chicos más pues tenga la boca bolita en tu sobra tienen algo que bolita en tu sobra pero lamentablemente el día de hoy está en juego se le fuese de la mano se le fuese de la mano a chichigua se le fuese de la mano a chichigua se fue de nuevo agarra kevin es de mentira que tengo la gente se fue en banda es de mentira amarilla es de mentira amarilla en banda esa mi gente en banda esa amarilla también la agarraron aquí ya en banda otra negra mi madre ni cuando mira esa otra en banda ahí quitando un hilo quién fue que se llevó esa se llevó el buzo mi gente mira como la traen ahí mi gente no se fue de contando a chichigua no sabe ya a quién grabar en qué momento mi gente se me han escapado muchísimo guiso se me han escapado mucho guiso mi gente denle like a este vídeo si quieren ver otro vídeo así otro vídeo épico como este mi gente comenten también qué otra idea les gustaría que nosotros hagamos aquí en el canal mi gente déjenlo ahí déjenlo saber los comentarios para más adelante viene bollo viene bollo se quedaron se quedó esa se quedó la más de guandúes ya quedan pocas mi gente yo no sé de verdad no sé quién ganó el torneo de verdad no sé quién ganó el torneo porque se fueron mucho mucho ganaron mucho perdieron queda una cuanta en el cielo quedan como cinco chichigua los otros las otras se han ido en banda se han roto estamos de que lo que es mi gente ya lo puedo dar todo lo que te vieron ya vamos a esperar que se quede el vídeo voy de una vez el chomper vamos a ver la vamos a ver la que va a subir de una vez y se mete púles aquí cual chompira se mete púles aquí por mí y se llenico para la copia a la ley votaron el jala y los rápidos a la ley lo rápido que le votaste el hilo le votaste el hilo le votaron el hilo a mi gente la rompa la rompa la rompa la rompa ya vamos a ver se la llevó el chompira jajaja es mejor es mejor bueno mi gente si les gustó este vídeo dale like suscríbete a nuestro canal y comparte este vídeo en todas tus redes sociales mi gente comenten también que otro tipo de vídeo les gustaría que nosotros hagamos más adelante déjenos sus ideas mi gente que meten verdad venimos con muchas cosas nuevas para el canal todos los canales todos los links están en la descripción miradita el canal de Mayfell el canal de Wilson el canal de Pelucha el canal de Oficial de Vlog suscríbanse a todos esos canales mi gente porque en verdad venimos de tomar algo con un canto escrito en youtube para que estén claro suscríbanse para no matarlo vamos allá